En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo por la intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con el auxilio del Espíritu Santo al que hemos invocado, queremos en esta ocasión asomarnos a un momento muy particular de la vida de Jesús. Nos vamos a referir a la transición que realiza Cristo, la transición entre lo que solemos llamar su vida oculta y su ministerio público. El evangelista Lucas nos dice que Jesús tenía unos 30 años cuando se dio esa transición. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo había hecho toda una vida, en la sencillez, en la humildad, en el ocultamiento de Nazaret. Y por eso partimos de una pregunta. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió para que Jesús dejara esa vida en Nazaret, una vida de entrega de amor a Dios Padre, para entregarse de un modo nuevo al Padre y al servicio de nuestra salvación en el ministerio público? Esa es la pregunta a la que queremos apuntar en esta ocasión. ¿Qué sucedió para que Cristo pasara de su vida humilde en Nazaret a esa otra vida, con una nueva forma de humillación, la vida que Él tuvo allá en Galilea, en Samaría, en Judea, hasta llegar al misterio de la cruz? Esta pregunta, ¿por qué nos interesa? No es una simple curiosidad. Sabemos que en Cristo está nuestro modelo. Y Él muchas veces menciona en el Evangelio que debemos aprender a leer los signos de los tiempos. Es entonces razonable suponer que lo que motivó el tránsito de su vida oculta a su ministerio público tiene que ver con signos de los tiempos, signos que Él leyó. Y esos signos nos interesan. ¿Por qué nos interesan? Porque son signos que nos hablan de la esperanza que Jesús vino a traer al pueblo que habitaba en tinieblas, como lo vamos a escuchar en los textos mismos del Evangelio. Vamos a acercarnos entonces a los Evangelios y a ver cuál es la versión que nos dan los Evangelios sobre estos hechos. ¿Qué fue lo que sucedió? Vayamos en primer lugar a San Mateo. En el capítulo tercero del Evangelio de Mateo, encontramos la predicación de Juan Bautista. Los primeros dos capítulos de San Mateo son los propios de la infancia de Cristo. El capítulo tercero abre con la predicación de Juan Bautista. Y hacia la parte final de ese capítulo, leemos lo siguiente. En el versículo 13. Litúrgicamente, sabemos que es lo que sucede en la transición del tiempo de Navidad al tiempo ordinario. La fiesta del bautismo del Señor sirve como de bisagra, sirve como de articulación entre el tiempo de Navidad y el tiempo ordinario. El tiempo ordinario es el que precisamente nos habla del ministerio público de Cristo. O sea que claramente una parte de la respuesta va a estar en esta fiesta del bautismo, litúrgicamente hablando. Pero leamos un poco más. Aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán donde Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Bueno, ese es el bautismo del Señor. Sigue después el pasaje de las tentaciones. Esta conversación se da entre Jesús y Juan. Todavía no ha empezado el ministerio público. Después del bautismo, Cristo va al desierto. Y entonces tenemos que repetir la pregunta. ¿Qué sucede para que del desierto, que es todavía un lugar más oculto que la vida de Nazaret, ¿qué es lo que sucede para que del desierto, Cristo salga en su ministerio de predicación? Tenemos entonces que ir al capítulo cuarto, que es el que nos habla de las tentaciones. Y en el versículo 12, Mateo 4, 12, leemos lo siguiente. Cuando oyó que Juan había sido entregado, es el encarcelamiento de Juan. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea y dejando Nazará, así aparece escrito en esta ocasión, vino a residir en Cafarnaún, junto al mar, en el término de Sabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta. Luego vamos a volver sobre ese oráculo del profeta, porque es muy interesante. Desde entonces, esto es Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, convertíos porque el reino de Dios ha llegado. O sea que hay una serie de acontecimientos. La predicación de Juan, el bautismo de Juan, el desierto, las tentaciones y por supuesto la victoria sobre el demonio. Pero lo que podemos decir que es el disparador, según San Mateo, el disparador de la predicación de Cristo, es lo que tenemos en Juan 4, 12. Cuando oyó que Juan había sido entregado, o sea, había sido llevado a la cárcel, se retiró a Galilea. Bueno, conocemos la historia de por qué Juan fue llevado a la cárcel. Es aquella situación irregular en la que se encontraba Herodes conviviendo con la que era esposa de su hermano, con su cuñada. Entonces, la respuesta en San Mateo es Juan 4, 12. Cuando oyó que Juan había sido encarcelado, podemos decir más abiertamente, Jesús se retiró a Galilea. Y ahí empieza, se establece en Cafarnaún. Y empieza su ministerio. Bueno, veamos qué datos nos da San Marcos. Vámonos a Marcos, a ver qué nos aporta Marcos. Es realmente lo mismo, aunque dicho de un modo más corto. Todo aparece en el capítulo primero de San Marcos. Recordemos que Marcos no tiene una sección propia de la infancia de Cristo. Los que hablan de la infancia son Mateo y Lucas. Marcos empieza directamente con la predicación de Juan el Bautista. En el versículo 8 del capítulo primero de Marcos, leemos. Estas son palabras de Juan Bautista. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Anuncio que hace Juan. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban. Viene la efusión del Espíritu. Todo lo dice Marcos, muy semejante, pero de un modo más resumido. O podemos decir alternativamente que Mateo lo dice de un modo más ampliado. Porque ahí está el famoso tema de la cuestión sinóptica. ¿Quién se apoya en quién? Bien, en el versículo 12 leemos. El Espíritu le empuja al desierto. Dato importante. El Espíritu le empuja al desierto. Digo que es importante porque Lucas nos va a mencionar. Lucas nos va a mencionar que el motivo de la predicación. El motivo de la predicación de Jesús va a ser precisamente la moción del Espíritu. Hay que ir reuniendo los distintos elementos. Entonces en Marcos dice. Permaneció en el desierto cuarenta días siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Luego en Marcos 1.14 leemos. Después que Juan fue entregado. Marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Entonces. Según San Marcos tenemos la misma versión de Mateo. Es el encarcelamiento de Juan. Es el momento en el que se oculta. En el que es ocultada la luz de Juan. Ese es el momento. En el que Jesús sale abiertamente a predicar. Dato que yo creo que conviene subrayar. El encarcelamiento de Juan. Es lo que genera. Es lo que produce esta predicación de Cristo. Veamos que nos dice Lucas. Que nos aporta Lucas. Lucas tiene una versión ligeramente diferente. Como ya hemos mencionado. Lucas también tiene textos sobre la infancia de Cristo. De nuevo son los dos primeros capítulos. El final del capítulo segundo de Lucas nos habla de. La pérdida y hallazgo de Jesús en el templo. El capítulo tercero de Lucas. Al igual que fue el capítulo tercero de Mateo. Nos habla de la predicación de Juan Bautista. Termina ese capítulo tercero hablando de la prisión de Juan Bautista. Lucas no relaciona directamente la prisión de Juan con el inicio del ministerio público de Cristo. Pero nos dice esto en el versículo 21. Lucas 3.21 Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose. Bautizado también Jesús y puesto en oración se abrió el cielo. En el versículo 23 y siguientes. Nos presenta la genealogía de Jesús. En una versión diferente de la de Mateo. El capítulo cuarto nos presenta las tentaciones. Y en Lucas 4.14 Aparece el comienzo de la predicación. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu. Y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas. Alabado por todos. Lucas no relaciona directamente la prisión de Juan como lo han hecho Mateo y Marcos. No relaciona directamente la prisión de Juan con el comienzo del ministerio de Cristo. Nos da un dato diferente. Se trata de la fuerza del Espíritu. No se nos olvide que entre los evangelistas el que pone mayor énfasis en la fuerza del Espíritu Santo y en la acción del Espíritu Santo es siempre Lucas. Inmediatamente después en el versículo 16 nos cuenta ese famoso hecho en la sinagoga de Nazaret. Vino a Nazará. Se ve que esta población a veces la nombraban Nazaret y a veces Nazará. Vino a Nazará donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar la buena nueva. Es decir, que Cristo está viendo en el comienzo de su ministerio el cumplimiento de esas palabras que se refieren al siervo de Yahvé. Eso es lo que nos trae Lucas. Entonces, ¿cuál es la novedad de Lucas? Que insiste en el papel del Espíritu y en el cumplimiento de una palabra que venía desde Isaías. Una palabra que se puede aplicar al siervo de Dios, aunque no aparece propiamente entre los cánticos del siervo, sino en el capítulo 61 de Isaías. Veamos finalmente a San Juan y luego tratamos de sacar algunas conclusiones, enseñanzas y aplicaciones. ¿Qué encontramos en San Juan? Juan tiene su prólogo absolutamente magnífico, que llega hasta el versículo número 18 del capítulo primero. En el versículo 19, no se nos presenta a Juan bautizando directamente, sino se presenta lo que la Biblia de Jerusalén llama el testimonio de Juan. ¿Y cuál es el testimonio de Juan? Que le preguntan si él es el Mesías y él dice, no lo soy. Yo soy voz del que clama en el desierto y entonces él proclama, viene detrás de mí a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Eso es Juan 1.27. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y yo no lo conocía, oiga esto, este dato es muy importante. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Oiga esa frase. Es decir, en San Juan, en el cuarto evangelio, el bautista parece consciente de que el bautismo, el acto de bautizar, es lo que va a hacer que aparezca el Mesías. Juan el bautista sabe que el Mesías ya está en la tierra. Juan el bautista sabe que el Mesías ya ha nacido. Juan el bautista sabe que lo que se necesita es que se manifieste. Es decir, Juan el bautista sabe que lo que hace falta es la epifanía. Esto explica por qué los ortodoxos, cuando celebran la epifanía, celebran la adoración de los magos, las bodas de Caná y el bautismo del Señor. Porque el bautismo es la epifanía, repito el versículo, porque es de esos versículos por los que uno pasa por encima y resulta que es absolutamente precioso, se lo repito. Es Juan, capítulo primero, versículo 31. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Juan tiene conciencia de que el bautismo va a producir la manifestación del Mesías. El bautismo va a hacer que el Mesías se manifieste. Este es un dato precioso que vamos a reflexionar un poco más en unos minutos. El bautismo hará que el Mesías se manifieste. Hay que tener en cuenta también de San Juan, un pasaje que vamos a leer en unos instantes, una parte del capítulo cuarto. El diálogo que tiene Jesús con sus discípulos después del pasaje de la Samaritana. Pero por ahora seguimos en este capítulo primero. Juan dio testimonio diciendo He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y repite, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea que Juan bautiza con agua para que se manifieste el que bautiza con Espíritu Santo. Ese es el ministerio de Juan, de Juan el Bautista, según el Evangelio de Juan. Juan el Evangelista. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. En ese mismo capítulo primero de San Juan, sigue ya la escena de los primeros discípulos y entonces pues ahí van a aparecer Andrés y Juan, que son los dos primeros. Luego Andrés le cuenta a Pedro y entonces Pedro se une al grupo y luego viene Felipe y luego viene Bartolomé, llamado aquí por su primer nombre Natanael. Pero lo esencial que nos ha traído Juan, es este versículo que he destacado, Juan 1.31. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo Tú bautiza con agua, que si tú bautizas con agua se manifestará el que bautiza con Espíritu Santo. Bueno, reuniendo estos elementos, tratemos de hacer como una pequeña presentación de qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió para que Jesús dejara a Nazaret una vida de ocultamiento, de oración, seguramente de penitencia, de absoluta y perfecta unión con el Padre, de intercesión por el mundo entero? Bueno, ¿por qué Jesús deja a Nazaret? Claramente a Nazaret, o Nazará como dicen dos de los textos, claramente a Nazaret llegaban las noticias de la predicación de Juan. Juan el Bautista no era el único predicador. Nos dice, Hechos de los Apóstoles, allá en aquella escena de Gamaliel, nos dice que ya habían surgido distintos líderes, había distintos líderes en aquel tiempo. O sea que lo nuevo no era que hubiera un predicador, eso no era lo nuevo. La novedad, ¿cuál es? La novedad es el bautismo. Y la novedad del bautismo, ¿cuál es? La novedad del bautismo es que la gente está empezando a arrepentirse. Ese parece ser el punto de inflexión, ese parece ser el punto clave. Y es aquí donde tengo que volver a San Juan. Esta vez vamos a ir al capítulo cuarto. Sabemos que el capítulo cuarto de San Juan es el que nos cuenta el diálogo con la Samaritana. Pero esta vez no vamos a fijarnos en el diálogo entre Jesús y aquella mujer. Esta vez vamos a fijarnos en lo que sucede después. Observemos esto. Empieza el capítulo cuarto contándonos en el versículo cinco que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Eso es Juan cuatro cinco. Luego viene el diálogo con la Samaritana que por supuesto es absolutamente sublime. Pero repito, esta vez no nos fijamos ahí. Vamos a irnos. Vamos a irnos al versículo veinticinco. Donde está terminando el diálogo con la mujer. Le dice la mujer. Sé que va a venir el Mesías. El llamado Cristo. Cuando venga nos lo explicará todo. Jesús le dice. Yo soy el que te está hablando. El versículo veintisiete da la entrada a los discípulos. Recuerde que los discípulos se habían ido a conseguir provisiones al pueblo. Volvieron los discípulos con el mercado. Y después de seguir los protocolos de bioseguridad. Dice aquí Juan uno veintisiete. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer. No era común en ningún sentido para aquella cultura el diálogo entre un hombre y una mujer en un espacio público. No es solo porque fuera Jesús. Es que eso no sucedía. Eso no se hacía. Pero nadie le dijo que quieres o que hablas con ella. La mujer dejando su cántaro. Esa parte me parece tan tierna. La mujer dejando su cántaro corrió a la ciudad y dijo a la gente. Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. No será el Cristo. Salieron de la ciudad e iban a donde él. Pero mientras la gente sale de la ciudad y va hacia el pozo de Jacob. Sucede esta escena. Versículo treinta y uno del capítulo cuatro. Los discípulos le insistían diciendo. Rabí come. Pero él les dijo. Yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros. Pues le habrá traído alguien de comer. Como en tantas otras ocasiones los discípulos no agarraban una. Les dice Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Lo que más me interesa en esta ocasión es el versículo treinta y cinco. Y siguientes. Esto es lo que les dice Jesús a los discípulos. No decís vosotros. Cuatro meses más. Y llega la ciega. Pues bien. Yo os digo. Alzad vuestros ojos. Y ved los campos que blanquean. Ya para la ciega. Ya el cegador recibe el salario. Y recoge fruto para vida eterna. De modo que el sembrador se alegra igual que el cegador. ¿Qué les está diciendo Jesús con esa comparación de la cosecha? Jesús les está diciendo. Esta es la hora de trabajar. Esta es la hora de cosechar. La hora de cosechar. ¿Cosechar qué? Lo que otros sembraron. Pero ¿a qué se refiere con la cosecha? Fíjate cuál es la escena completa. Esta mujer ha tenido una conversión. La samaritana. Una conversión que es tan fulminante. Que ella dejó el cántaro. Y se fue corriendo a la ciudad. Señal de quien deja una vida y empieza otra. Ella buscaba agua a mediodía. Y como hemos dicho en otras predicaciones. Esa no era la hora de buscar el agua. El agua se buscaba temprano en la mañana o al final del día. Ella va a mediodía. Claramente evitando la gente. Evitando encontrarse con nadie. Claramente ella no se siente. Bien recibida ni querida por aquel pueblo. Sin duda por la vida escandalosa que llevaba. Era una mujer que había tenido bastantes hombres en su vida. Su vida era un escándalo. Ella va entonces a mediodía evitando la gente. Huyendo de la gente. Y ahora corre hacia la gente. Ella fue al cántaro. Ella fue al cántaro. Ella fue al pozo. Llevando su cántaro. Para buscar agua. Ha dejado el cántaro. Ya no busca esa agua. Ha sucedido una conversión en ella. Lo más asombroso de la conversión es la confesión pública de sus pecados. Cuando ella dice a la gente. Aquí hay un hombre. Que me ha dicho todo lo que yo he hecho. No será ese el Mesías. Ha sucedido un relámpago de gracia. El trueno transformante de la gracia divina. Ha llegado a ese corazón. Y lo ha hecho diferente. Pero no solo eso. Detrás de ella. Ya verás lo que está sucediendo. Mira. Dice aquí. Dice aquí. Salieron de la ciudad. Movidos por la voz de la mujer. Salieron de la ciudad. E iban a donde él. O sea que viene una oleada de conversiones. Y efectivamente. Más adelante leemos en el capítulo cuarto. En ese mismo capítulo cuarto. Versículo 39 leemos. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Por las palabras de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron donde los samaritanos. Le rogaron que se quedara con ellos. Se quedó allí dos días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras. Y decían a la mujer. Ya no creemos por tus palabras. Que nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que este es verdaderamente el salvador del mundo. O sea que cuando Cristo les dice. Levanten sus ojos. Porque ya está próxima la cosecha. A lo que se refiere. Es a ese tsunami de conversiones. A esa oleada de conversiones que se viene encima. La gente se está arrepintiendo. El momento de la gracia ha llegado. Y como está llegando el momento de la gracia. Por eso les dice. Ustedes hablan de que faltan cuatro meses para la cosecha. No señores. La cosecha está aquí. La cosecha ya llegó. La gente se está arrepintiendo. Cristo les está enseñando. A leer el momento propicio. Para la evangelización. En este pasaje. En este final del capítulo cuarto. De San Juan. Cristo les está enseñando. A que estén atentos. A esa especie de preparación para la efusión de la gracia. La preparación para la efusión de la gracia. Es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Entonces. Vamos reuniendo nuestros elementos. Seguimos con nuestro tema. ¿Qué es lo que motiva. Que Jesús salga de Nazaret. Lo que lo motiva. Es la oleada de arrepentimientos. La gente está yendo donde Juan. La gente está confesando sus pecados. La gente por fin está cayendo en cuenta de que. Se han apartado de Dios. Y que esa. Es la peor de las desgracias. Empiezan a volver a Dios. Están regresando hacia Dios. Si la gente. Se está moviendo hacia Dios. Dios. Se mueve hacia la gente. Ese es Jesús. Por eso Jesús. Sale a predicar. La gente. Está dando un paso de arrepentimiento. Dios. En persona de su amado hijo. Su ungido Jesucristo. Da un paso hacia la gente. Entonces. Ya tenemos una respuesta un poco más completa. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús. Dejara a Nazaret. Que era una vida santa. Y una vida redentora. Bien dicen con claridad los padres de la iglesia. Y otros santos doctores. Cada uno de los días de nuestro Señor. Fue un día de redención. Porque todo en él tenía infinito mérito. El hecho de que él. Trabajara con sus manos. En la humildad de Nazaret. El hecho de que él. Pasara larguísimos ratos de oración. O de penitencia. Eso ya era redentor. Pero. Un ingrediente nuevo ha aparecido. Juan está predicando. Y esta vez. La predicación está produciendo. Una oleada de arrepentimiento. A esa oleada de arrepentimiento. A esa oleada de arrepentimiento. Va a responder la oleada del amor de Dios en Cristo. A esa oleada de conversión. Por lo menos. En semilla. Va a responder. La palabra de Cristo. Que confirma esa gracia de conversión. Volvamos a Mateo y a Marcos. Para ver como se cumple. Esto que estamos. Comentando. En Mateo 1.17. Perdón. Mateo 4.17. Leemos. Comenzó Jesús a predicar y a decir. Convertíos. Porque el reino de Dios. Ha llegado. Yo creo que ahora entendemos. Un poco mejor que significa la expresión. El reino de Dios ha llegado. Si usted mira con detalle. El evangelio según San Mateo. Versículo por versículo. Usted se da cuenta. Que hasta ese versículo. Mateo 4.17. Jesús no ha hecho un solo milagro. Hasta ese versículo. Jesús no ha pronunciado ningún discurso. Hasta ese versículo. Jesús no ha hecho ningún exorcismo. Luego. ¿Cuál es la razón por la que él dice. El reino de Dios ha llegado. No lo dice por su propio ministerio. Que no ha empezado. ¿Por qué lo dice? El reino de Dios ha llegado. Porque la gente. Se está arrepintiendo. Allí. Donde hay arrepentimiento. Allí donde hay reconocimiento. De los pecados. Allí. El reino de Dios. Está llegando. Y lo que hace la palabra de Cristo. Es confirmar. Es reafirmar. Ese llamado. A la conversión. Que interiormente. Está realizando ya. El espíritu de Dios. En el evangelio de San Juan. En el capítulo sexto. Me parece mucho que es en ese lugar. Pero a veces uno se equivoca. Dice Jesús. Nadie viene a mí. Si el padre no lo atrae. ¿A qué se refieren esas palabras de San Juan? Pues. Me parece que las podemos relacionar. Con lo que venimos comentando. ¿Cómo es que el padre atrae la gente hacia Cristo? El padre atrae la gente hacia Cristo. Cuando va despertando. Esos sentimientos de conocimiento. De sí mismo. Y esos sentimientos de dolor por el pecado. Es decir. En esas oleadas de conversión. Como lo que pasó en Sicar. En Sicar. Hubo una oleada de conversión. Esta mujer fue y le dijo a la gente. Ey. Aquí hay uno que me dijo todo lo que yo he hecho. Y eso. Fue como el que rompe una represa. Produjo una oleada de conversión. Esa oleada de conversión. Esa es la gente que viene hacia Jesús. Entonces Cristo dice en el Evangelio de Juan. Nadie puede venir a mí si el padre no lo atrae. ¿Y cómo lo atrae el padre? El padre lo atrae. Despertando. Suscitando. En el corazón. Esa conciencia de la propia necesidad. Esa conciencia del propio pecado. Nosotros podemos reconocer en esta acción del padre. Una especie de prepentecostés. Porque es acción del espíritu. Que una cosa así suceda. Sabemos que es acción del espíritu. Porque por lo menos. En dos pasajes del libro de los hechos de los apóstoles. Escuchamos. Que el espíritu prepara a una persona. Para que pueda recibir la palabra de Dios. Así por ejemplo. En Filipos. Donde aquella buena y santa mujer llamada Lidia. O también. En otro lugar donde Pablo estaba predicando. No me acuerdo si fue Iconio. O en otro de estos sitios. O Listra o Derbe. Donde Pablo estaba predicando. Y entonces sucedió. Como que eso fue en Éfeso. Y entonces sucedió que había un hombre. Que era paralítico. Y Pablo. Dice la escritura. Viendo que tenía fe. El espíritu obra en la persona. El espíritu empuja a la persona. Hacia Cristo. Y es aquí donde viene una imagen preciosa. Que es propia de los padres de la iglesia. La imagen de que. El hijo y el espíritu. Son como los dos brazos de Dios Padre. Y lo que hace Dios Padre. Es agarrarnos. Entre sus manos. O entre sus brazos. Nos envía al hijo. Y a través del espíritu. Nos empuja hacia el hijo. Y ahí quedamos atrapados. Entre el hijo y el espíritu. El espíritu nos mueve. Nos empuja hacia Jesús. Y Jesús viene del Padre. El espíritu obra interiormente en nosotros. Como un prepentecostés. Obra en nosotros. Moviéndonos hacia Cristo. Para que podamos recibir el evangelio de él. Y cuando nosotros somos empujados hacia Cristo. El mismo Padre que nos dio ese movimiento hacia Cristo. Nos da el Cristo que viene hacia nosotros. Y en el encuentro entre el Cristo que viene. Y nuestro movimiento suscitado por el espíritu. Sucede la conversión. O sea que la conversión es Dios atrapándonos. Es Dios abrazándonos. Es Dios que nos ha tendido una celada. Es Dios que nos ha puesto una trampa de amor para agarrarnos. Un movimiento que empieza en nosotros. Pero no por obra nuestra. Sino por acción del espíritu. Nos mueve hacia Jesús. Y luego Jesús que viene hacia nosotros. Observa como la obra del espíritu es interior. Y Cristo es exterior porque el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Entonces el Padre nos agarra entre el Hijo y el Espíritu. El Hijo es exterior. Lo vemos. Lo escuchamos. Lo tocamos. Lo que hemos visto. Lo que hemos oído. Lo que hemos tocado acerca de la palabra de vida. El Hijo es exterior. El Espíritu es interior. Y entre la obra interior del Espíritu. Y la presencia exterior del Hijo. Somos atrapados por el amor de Dios. Y de esa manera. Él toma de nuevo nuestro barro. Para rehacerlo. Porque nos dice el Génesis en esa figura preciosa. Que Dios del barro modeló al hombre. Entre sus manos Dios hizo al hombre. Ahora entre sus manos. Es decir entre el Hijo y el Espíritu. Rehace al hombre. El Hijo que exteriormente nos habla. El Espíritu que interiormente nos abre. La inteligencia y el corazón para que aceptemos a Cristo. Y entre sus manos. Atrapados dulcemente entre sus manos. Papá Dios nos vuelve a hacer. Papá Dios nos reconstruye. Papá Dios nos rehace. Ahora entendemos lo que hay detrás de esto. Ahora entendemos. Que Jesús no podía simplemente salir. A decir por el mundo. Bueno llegué. No. Jesús tiene claro. El plan del Padre. El plan del Padre es esa. Esa trampa de amor. Como la he llamado. El plan del Padre es que tiene que darse lo de allá y lo de acá. La obra del Espíritu y la obra del Hijo. Y el Hijo no se anticipa. El Hijo espera pacientemente. Tan pacientemente que fueron como 30 años. El Hijo espera pacientemente. El Hijo espera pacientemente. ¿Qué espera el Hijo? El Hijo espera pacientemente. A que venga el tsunami. De los movidos por el Espíritu. Y cuando el Hijo ve que se está produciendo. Esa oleada. Entonces. El dice. Ahora si me toca. Este si es el momento. Ahora si debo salir. Y es cuando el sale. Y. Realiza su ministerio. Hay un elemento extremadamente tierno. Y otro elemento. Señaladamente teológico. Que debemos destacar aquí. El elemento tierno. Está en lo que nos han dicho. Mateo y Marcos. Nos dice aquí. Nos dice Mateo. Capítulo 4. Versículo 12. Cuando oyó que Juan había sido entregado. Ese detalle no debemos dejarlo perder. Cuando oyó que Juan había sido entregado. Con palabras muy semejantes lo dice Marcos. Después que Juan fue entregado. Marchó Jesús a Galilea. Es prácticamente lo mismo. En un caso es Mateo 4.12. En el otro caso es Marcos 1.14. Es la misma expresión. Digo que este versículo nos muestra una particular ternura del corazón de Jesús. Veamos por qué. Resulta que Jesús muy pocas veces tiene palabras de admiración con nadie. Pero una de las poquísimas personas de las que Cristo dice un elogio y no es cualquier elogio. Es precisamente de Juan. Donde dice. ¿Qué fuisteis a ver? Y entonces dice. No fue un hombre vestido ricamente. ¿Qué fuisteis a ver? Y habla de Juan diciendo. Como el mayor de los nacidos de mujer. Cuya traducción más correcta hasta donde yo alcanzo a conocer. Es. Nada más grande puede dar la naturaleza humana. Esa es la traducción. Más propia. Bueno no traducción directa. Pero es la traducción del significado. Nada más grande puede dar la naturaleza humana que lo que dio en Juan Bautista. Nada más grande. Pero el que viene del reino de los cielos. El que es del reino es mayor que Juan. Porque claro ahí entra en juego la naturaleza divina que se infunde en el corazón. Esa es la explicación parece de ese texto. Bueno entonces Juan es uno de los pocos que recibe ese elogio. En el Evangelio de Juan. En un versículo que ustedes encontrarán porque yo no me acuerdo donde está. Dice nuestro Señor Jesucristo. Juan era la lámpara que ardía e iluminaba. Y vosotros. Oiga esta frase que hay que conectarla con Mateo 4.12 y Marcos 1.14. Mire esta frase. Juan era la lámpara que ardía e iluminaba. Y vosotros quisisteis gozar por un momento de su luz. Cristo está describiendo a Juan como una lamparita. Y lo que hace Herodes. Movido por la perversión de aquella otra mujer que lo manejaba completamente. Lo que hace Herodes. Es tapar esa lámpara. Es apagar esa lámpara. Es ocultar esa lámpara. Cristo ve en Juan Bautista. La lamparita. La lamparita que muestra el querer de Dios. La lamparita que no solo ilumina. Sino que dice el texto. Arde. Es decir que trae calor. Jesús ve en la predicación de Juan. La lamparita. La pequeña lámpara. La lamparita que trae luz y que trae calor. Y ahora por la perversión de Herodes y la mujer con que vive. Se está ocultando esa luz. Y el pueblo va a quedar en tinieblas. Y Jesús dice esto no puede ser. Esto no puede ser. Y sale a predicar. Por eso te digo. Hay una verdad teológica preciosa. Que es lo que hemos tratado de explicar del Hijo y el Espíritu. Pero también hay una ternura. Hay una compasión del corazón de Jesús. Que no soporta. Que la única lamparita que había la van a apagar. Y se va a quedar la gente a oscuras. No puede ser. Y sale Cristo a predicar. Pero esto también nos muestra otra cosa. Que cuando Jesús sale a predicar. Él sabe perfectamente. Que es lo que le espera. Él sabe que es lo que le espera. Si la verdad. Si la hermosa verdad predicada por Juan. Tuvo por respuesta. La persecución. La cárcel. Y la muerte. Jesús ya sabe que es lo que le espera. Desde el comienzo mismo de su ministerio. Jesús es plenamente consciente de que es lo que viene. Si ese fue el camino de Juan. Si eso es lo que le hacen a una lamparita. Que le harán al sol que nace de lo alto. Y por eso Jesús tiene conciencia de que su ministerio público. No puede tener otro desenlace. No puede acabar de otra forma. Sino únicamente como terminó. En la tortura. En la pasión. En la cruz. Y la muerte. Jesús lo sabe desde el principio. Pero Jesús no puede tolerar. Que la gente se quede a oscuras. Y por eso. Vámonos al versículo 15. Del capítulo cuarto de San Mateo. Dice aquí. Bueno hay que leer un poco antes. Desde el 13. Dejando Nazará vino a residir en Cafarnaún junto al mar. En donde residía él en Cafarnaún. Todo indica que en la casa de Pedro. Esa es la indicación que tenemos. Vino a residir en Cafarnaún junto al mar. En el término de Sabulón y Neftalí. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Tierra de Sabulón. Tierra de Neftalí. Camino del mar. Allende el Jordán. Galilea de los gentiles. Esa expresión a mí me sacude. Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles quiere decir Galilea pagana. Galilea sin fe. Acuérdese la distribución geográfica que esto tiene. Judea, Samaría y Galilea. Y ya los judíos consideraban a los samaritanos unos herejes. Que habían perdido la fe. O sea que desde la perspectiva de los judíos. Galilea que era. Nada. Galilea era nada. Y en la nada predicó Jesús. En la tierra de las tinieblas. El pueblo que habitaba en tinieblas. Ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte. Una luz les ha amanecido. La lamparita la quieren apagar. Una luz quiere amanecer. Esa luz que quiere amanecer. Es nuestro Señor Jesucristo. Bueno veamos que consecuencias tiene esto para terminar nuestra reflexión del día de hoy. ¿Qué nos muestra esto? Yo creo que podemos sacar unas tres lecciones para nosotros. Tres lecciones que tienen mucho que ver con el final del año litúrgico. Pero también tienen que ver con el Adviento. Tres lecciones podemos tomar. La primera lección es que uno puede apresurar la venida de Cristo. Por algo dice la segunda carta de Pedro. Por favor buscar el pasaje. No todo lo puedo decir. Buscar en la segunda carta de Pedro. Donde dice este apóstol. Aguardad y apresurad la venida del Señor. No me invento nada. Eso está en la segunda carta de Pedro. Aguardad y apresurad la venida del Señor. Entonces lo primero es que yo puedo apresurar la venida de Cristo. Ante todo nos interesa apresurar su parucía. Nos interesa apresurar su llegada gloriosa. Pero como bien dicen varios santos. Entre ellos San Bernardo. Cristo viene más de una vez. Hablan de dos venidas. Hablan de tres venidas. La explicación que más me gusta es la de las tres venidas. Vino en la humildad del pesebre. Vendrá en la gloria del último día. Y entre esas dos venidas viene a nosotros. Y nosotros podemos apresurar. María apresuró la primera venida. Con la humildad y pureza de su corazón. El testimonio y la entrega de los mártires. Apresurará la última venida. Según dice el Apocalipsis. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no harás justicia a nuestra sangre? Pero entre esas dos venidas. Nosotros podemos apresurar. La venida intermedia. Podemos apresurar la llegada de Cristo. ¿Cómo se apresura? Pues a la vista de la explicación que hemos dado. Allí donde los corazones son humildes. Allí donde los corazones se arrepienten. Allí donde los corazones se abajan y suplican. Ahí se acelera. Ahí se apresura. La venida de Cristo. Cristo viene siempre con una misión de conversión. Cristo viene para hacer algo en nosotros. Vamos a decirlo de esta manera. No viene a Jesucristo si no es a transformar nuestra vida. Y por consiguiente, el que quiera invitar a Cristo, tenga conciencia de que algo le va a cambiar. No viene Cristo solamente a saludar y decir, ¿qué ha hecho? ¿Qué más? ¿Qué cuenta? ¿Qué ha hecho? Ese no es Jesús. Jesús viene a hacer algo. Y hacer algo es lo que aparece descrito en Lucas capítulo 2. Dijo el anciano Simeón, este está puesto para que unos se levanten y otros se caigan. De manera que la llegada de Cristo a mi vida será para que algo dentro de mí muera. Y para que algo dentro de mí resucite. Arriesgarse a pedir la venida de Cristo. Es arriesgarse a que Él haga su obra en nosotros. Y su obra será siempre de transformación. Será siempre de conversión. El último elemento que debemos recordar es que esta venida de Cristo, aunque es profundamente personal, es para cada uno de nosotros, es también para el pueblo. La predicación de Jesús es para la comunidad. El llamado a la conversión es para la comunidad. Convertidos, convertidos, está dicho en segunda persona plural de imperativo. Y esto quiere decir que nuestra aspiración debe ser al mismo tiempo. El llamado para que nuestra vida sea diferente. Pero el llamado para que nuestra comunidad sea diferente. El plan de Dios no es únicamente que yo me levante en santidad, sino que mi comunidad le responda con mayor fidelidad al Señor. Hay una frase que me encontré una vez y no recuerdo su origen, que me parece hasta graciosa. Es alguien que le ruega a Dios y le dice, Señor, deja de mandarnos gigantes, haz crecer la raza. Me parece bonito. Lo que necesitamos no son columnas inmensas que se pierden de vista en las nubes. Necesitamos que sea toda la comunidad la que le responda al Señor, toda la comunidad la que crezca. Porque en esa comunidad encuentra a Cristo sus delicias. Hemos preguntado al comienzo de esta reflexión, ¿qué fue lo que hizo que Cristo saliera de Nazaret? Y creo que hemos encontrado más de una respuesta. Cristo salió de Nazaret por misericordia. Cristo salió de Nazaret por obediencia. Y Cristo salió de Nazaret para realizar una obra. Había llegado el momento de hacer su obra. Él, que según la tradición cumplía ese oficio de artesano, de carpintero, sabía transformar la tosca madera en muebles amables, bellos y útiles. Ahora va a trabajar no en la madera, sino en nuestro barro. Ahora quiere trabajar Él, no en la materia inanimada, sino en cada uno de nosotros, para que podamos ser verdaderamente obra suya. Quiere Cristo rescatar la imagen que se había perdido, la imagen que se había ocultado. Con estos sentimientos y queriendo preparar nuestro corazón, cerremos esta reflexión con una pequeña plegaria. Padre Dios, Padre Dios, en la presencia de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que desde el Sagrario sigue siendo tu invitación de amor, yo te imploro, danos la gracia del Espíritu Santo. Padre Dios, quiero suplicarte que se complete en nosotros, se complete tu abrazo en nosotros. Queremos caer en tu regazo, queremos escuchar tu corazón amable, tu corazón colmado de gracia y de amor. Padre Dios, Padre Dios, no permitas que habiendo recibido el don inestimable de la presencia eucarística de tu Hijo, nuestra negligencia, la dureza de nuestro corazón, la continua distracción de nuestras almas, nos haga insensibles a la obra del Espíritu que nos empuja, que nos lanza, que nos impele hacia Jesús. Danos la docilidad al Espíritu, danos la docilidad como comunidad tuya que somos, danos la docilidad que no tenemos pero que sí necesitamos, para que sea perfecta tu obra en nosotros y sea perfecta tu gloria en este lugar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y 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 al Hijo.